Bueno, pero niño, ¿dónde cojo? Ahí está tú. Con un metro no, con una tira de 50 metros. 45 minutos, hombre, tranquilo. No falta un poquitín. Flash, flash, flash. No pongas cara de cansada que se vea que... Después de comer, después de comer. Los centínelas del castillo, macho. ¿Pas a este hombre le hiciste foto? Sí. Sí. ¿Qué dice de coño que dejaron dos desde fuera? Se enfadan, macho. Corrupto. ¿Párala? Después podíamos desagatirlos todos. Ya empezó, pero tú tranquilo. No. Sí, sí que tiene. Pero da igual. Sí, ponedlo serios ahora. Oye, está en el coste económico. Grande. He estado de cuenta. Oye, montadme el coste económico. Y no es social. Estamos con el tesorero de la comisión, que es Pelé. Vamos a pedirle que nos haga unas pequeñas cuentas sobre la actividad que han tenido hoy los alumnos. Por favor, Pelé. Sí, espera un momento, un momento. Está ocupado, está haciendo las últimas cuentas. Bueno, el coste total de la operación que hemos realizado aquí en Santiago ha sido 50.065 pesetas. Sí, estamos, bueno, ¿dónde esto? Sí, son 50.000 pesetas, más, bueno, claro, los gastos de desplazamiento que han tenido que invertir los alumnos de esta escuela para venir hasta aquí. Pero vamos, en principio no sobra ningún dinero. ¿Y qué son las 65? Las 65 son del café que nos tomamos mientras lo contábamos. Vale. Bueno, como ven ustedes, las cuentas están muy claras y, como todo secretario económico, nos dirá que le falta dinero. Pero, sí, por supuesto que falta dinero, hace falta más dinero y, bueno, porque para algo trabajamos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Pelé, y que haya mucho dinero. Vale, gracias igualmente. Para, para, para. Será este, ¿no? Está grabando, ¿eh? Grabando. ¿Grabando, José? A Puri. ¿Estás grabando? ¿Con la cara? Ahí, claro, claro, claro. Grabando. ¿Qué mancherás? ¿Por qué está? Eso es lo que está, me parece que van a empezar a sacarla en el elaborado híbrido, pero no es... Un momentín, un momentín, un momento, un momento, un momento, por favor, un momento. ¿Está? No. Estás grabando, ¿eh? Grabando, ¿eh? ¿Van? ¿Desde el obrado híbrido? ¿Desde la esquina de ahí? ¿Qué hay? Hola. Una grabanza allá arriba, que ilusiona muy bien. Y otro coche vino ahí. ¿Y qué pasa, el notario? ¿Ya está cogiendo o lo ya? Ya estuvo acabado. Espera, ¿qué es lo que pasa? Ahí ya se ha ido, ¿eh? Bestión. ¿Viste esa celestina por ahí? Oye, notario, ¿qué pasa? ¿Ya se fue? ¿Al notario? No. No. ¿Dónde es el plano? No, yo tengo, yo tengo, Carlota. Javier, ¿quién te está cogiendo un primer plano? Pero parece que... Se ríe. A la siguiente. 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 Acércate para que se vea el 80 Ya está, ya está Ya está, ya está, muy bien Ahí está, cálido ¿Te hagan nada más, no? Sí ¡Pero qué, cuento, qué, cuento, qué, cuento No sabemos hacer espirales, ahora Es un circo esto Mira, está grabando No ¿Cómo no? Esto dije yo que para aquí había que guardar la batería Porque era una buena movida Bueno, pero es que ya me quedó un poquito Dale stop Sí Grabando, ¿eh? Si, ya está aquí el cálido Están a la escala Stop Espera, espera, espera Está No tienes, ¿eh? Cuidado con la antena ¿Ves? ¿Ves? Los de Cielo Hay que decirle a la televisión que grabará esto, macho Están ahí a reír Ya está ahí el pavo en el botón Grabando Que va, que va a estar grabando De ahí aún siguen saliendo, macho De ahí aún siguen llegando por los lados Este Fernando ¿Qué es Fernando? Es algo Qué pena Allí se ha bajado el palo ¡Arriba! Hostia, no 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 Dale un poco stop ¿Está grabando? 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 ¿Está grabando?